De página, cambiamos de tema, volvemos a Trabajadores Argentinos al 1300. Concretamente les vamos a contar que, bueno, la presencia de policía científica en el lugar, ustedes van a ver el momento inclusive en el que ha retirado el cuerpo, de Juan Domingo Quintana, un hombre que murió, producto de entre uno y tres disparos de arma de fuego. Esto lo determinará la autopsia, que seguramente por estas horas se está practicando, finalizando en la morgue del Hospital Internacional General de Agudos, tarea a cargo de personal, peritos forenses y médicos de Poder Judicial. Lo concreto es que en principio habrían sido tres heridas, entre una y tres heridas de armas de fuego. El arma utilizada podría haber sido una Magnum 357, un arma que en principio también y según versiones recogidas en el lugar, el propietario estaba autorizado, había sido adquirida en condiciones normales. Nos referimos al señor Juan Domingo Quintana, la víctima fatal en esta situación, que era un hombre que pertenecía a las filas de la provincia de Buenos Aires, jubilado y que había cumplido funciones en seguridad vial. La historia habría comenzado y se habría desatado en la mañana con una discusión que no habría sido la primera, que habría ya denuncias radicadas en sede policial. Realmente no encontramos un vecino que pudiera hablarnos favorablemente de la víctima fatal, esto vamos a aclararlo. Lo concreto es que esa discusión terminó en un hecho sangriento. Algunas versiones, fuentes confiables, habrían indicado que en la discusión el hombre habría intentado tomar un arma de fuego y allí se habría generado la reacción de su esposa de 54 años. Obviamente de la calificación no vamos a hablar, y no vamos a hablar porque hay que ver qué es lo que resuelve inicialmente el fiscal si la mujer de 54 años fue trasladada a dependencia judicial para presentarse ante el fiscal. Se realizan mientras tanto las pericias de rigor para establecer no solamente la forma en la que murió Juan Domingo Quintana, sino cómo se llegó a esta situación. Reiteramos, aquí existirían ya denuncias por malos tratos, por violencia familiar, denuncias que habrían sido oportunamente erradicadas por la mujer de la víctima fatal. El hijo no se encontraba en el domicilio, un hijo que tiene más de 25 años, que había salido a trabajar y obviamente habría sido su madre.